El presidente municipal de Comalcalco, Gregorio Efraín Espada Méndez, encabezó este martes la inauguración de la obra de pavimentación con mezcla salfática en frío de 2.500 kilómetros de camino en tres entradas, El Castaño, Los Estrada y Domingo de la Cruz, en beneficio de los habitantes de la ranchería León Zarate Primera Sección. El coordinador de Ramo 33, ingeniero Mario González Noverola, detalló que para esta obra se realizaron trabajos de terracería, base hidráulica, preparación de la superficie para base y carpeta, sello, señalización y pase de agua. En su intervención, el químico Espadas recordó que en su momento se hizo el compromiso con los habitantes de esta comunidad de realizar esta obra, por lo que se dijo muy contento de poder cumplir y entregarles esta magna obra que mejorará su calidad de vida. Por su parte, María Fernanda de la Cruz y la maestra Arely Escalante de la Cruz, a nombre de los vecinos, agradecieron al presidente por esta obra que tanto anhelaban y que hoy es toda una realidad. Con información para Ahora Tabasco Noticias, Wendy Landero.